Abraham Valdelomar en este cuento nos va a llevar al nacimiento del pueblo de los incas. Los líderes incas alentaron el culto al sol de Inti, su dios del sol, e impusieron su soberanía por encima de otros cultos como el de Pachamama. Y ahora te invito a oír este instructivo cuento. Los hermanos Ayar Cuento Incaico de Abraham Valdelomar El gran aposento incaico era de piedra, finamente labrado, y sus grises paredes de sillería estaban decoradas por chapas de oro y nichos en forma de alacenas, en las cuales brillaban innumerables objetos de oro, representando animales fantásticos y vistosos huacos, hechos de arcilla, dibujados con varias figuras mitológicas. Contenían unos polvo de colores, illas o piedras bezuares que se crían en el vientre de los llamas, amuletos contra la melancolía, remedios infalibles contra los venenos y las enfermedades. Guardaban otros, cubiertos con transparentes velos, la chicha preparada por las doncellas nobles. Corría por lo alto de toda la pieza y resaltaba entre los sombríos buros y las gruesas vigas que apoyaban la pajiza techumbre una cornisa de oro en la que se veían esculpidas serpientes y cabezas de pumas. Frente a la gran puerta de entrada que, a manera de trapecio, tenía el dintel más estrecho que el umbral y de la cual pendía un tapiz de lana de vicuña con figuras de colores, se alzaba el trono de oro macizo, blanquillo trabajado y repujado con primor, a manera de dragón, incrustado de piedras preciosas y puesto encima de una gradería elevada y de un estrado rectangular. En los escalones del trono y como indicio de que el noble acababa de levantarse, yacía descuidadamente un artercio pelado manto de piel de murciélago. Un indio, vestido con el resplandeciente cumbí y las tornasoladas plumas de la servidumbre imperial, quemaba en un rincón de las piezas maderas fragantes y hierbas aromáticas en ancho brasero de plata que representaba monstruos marinos. Cubría las recias y cuadrosas del pavimento una alfombra, finísima hecha de pelo de alpaca. En medio de la habitación, entre la puerta principal del trono y la tiara de oro, menor que la del inca pero igualmente adornado con relieves y pedrería, se sentaba el venerable Huillaca Humu, y cerca de él, Qespititú, el flamante, brillante y benéfico. Obedeciendo una señal del sacerdote, puso el siervo en un sahumador de oro pequeño algunos trozos de las maderas aromosas que ardían en el gran brasero azulado. Colocó el sahumador en el centro de la estancia y se retiró en silencio. Entonces, Maita Chupanqui habló a su sobrino de esta manera. El magnífico pueblo que mañana verás desfilar ante la majestad del inca, con sus vestidos suaves ahorrados de oro, en cuya unjus ríe el color y brilla la luz, fue un día abominable muchedumbre de bárbaros, semejantes a los que aún se ocultan tras los bosques de los antis. Cuando el sol no había enviado aún las cuatro parejas al mundo, los hombres no merecían el favor divino. Se devoraban unos a otros, hurtaban, asesinaban por los más fútiles motivos, se embriagaban hasta caer a suelo privado de sentido. En la tierra no tenían jefe, y en el cielo no reconocían amo. Se untaban el cuerpo con grasa de cadáveres, se alimentaban con la carne de los vencidos y de los propios parientes, bebían sangre y aspiraban con ansia el olor de las víctimas humanas consumidas al fuego de las hogueras. Nada desperdiciaba en los prisioneros su infame industria. Hacían viandas de su carne, bebidas de su sangre, de los huesos flautas para animar los festines, con los dientes amuletos para los combates, con los cráneos vasos para las libaciones, con los cabellos cascos y ondas, y con la piel tambores para amedrentar a los enemigos. Deshonestos y crueles se engendraban hijos en las mujeres cautivas y los cebaban para comérselos. Cuando las hembras comenzaban a ser estériles, se las comían asadas. No respetaban ancianos, padres, hermanos ni hijos. Carecían de incas y de leyes, de afectos y de virtudes. No tenían curacas legítimos y el más fuerte de la tribu se apropiaba de la hacienda común. Perecían prematuramente de males, repugnantes y desconocidos. Sus almas oscuras descendían a las más tenebrosas regiones de Maschay. Tan viles eran que olvidaban a sus muertos. El sol estaba avergonzado de sus hijos. Un día, al cabo, como una serpiente multicolor, apareció por la quebrada onda y riscosa la columna de una tribu en marcha. El conjunto de los vistosos trajes que agitaba el viento frío de la plana y los arreos, los pesados pendientes, las duras masas, las lanzas empozoñadas, las huinchas de plata y las plumas leves y polícromas, reían bajo la luz de un sol viril. Rodeadas de los viejos de Pacarec-Tampú, iban las cuatro parejas de los hermanos Ayer. Llamas esbeltas de atrevido e inquieto mirar ondulaban bajo las cargas de vivos matices. Los hombres eran fornidos y recios, de graves rostros angulosos, barbas lampiñas, cuadradas y enérgicas. Las mujeres llevaban en las espaldas a sus hijos y sobre los duros senos flotaban las trenzas brunas y largas. Los más fuertes llevaban las armas, ruedas estoicas, flechas de chonta, de envenenados dardos, mazas de poncha, el palo, piedre hinchas de granito y de cobre pulidas y brillantes, cornetas, tambores, flautas y quenas. Así vinieron a través de las quebradas y de las alturas silenciosos. Habían salido de Pa-ca-re-g-tan-pu aquella mañana en el cerro de las tres ventanas. Tan-pu-to-jo se había operado el prodigio. Al amanecer, mientras el pueblo despertaba, uno de los más ancianos de la tribu había visto salir de Kapat-to-jo, la ventana del centro, un hombre luminoso al cual siguieron siete hermanos. Se dirigieron al pueblo y allí las cuatro parejas mostraron el símbolo de su señorío y los invitaron a dejar la tranquilidad de sus campos para ir en pos del imperio del sol. Las cuatro parejas las componían Ayar, Manco y Mama Ojilo, Ayar, Auca y Mama Guaco, Ayar, Ruchu y Mama Ipacura y Ayar, Cachi y Mama Ragua. Ayar, Manco, el elocuente, les dijo Aquí tenéis vuestra tierra y vuestra familia pobladores de Pacar-gen-tan-pu. Soy de los más apacibles. El sol, mi Padre, os ama y por ello me envía a buscaros. Ved en mi mano su divino símbolo. Ved cómo las fieras nos siguen y obedecen. Ved el cóndor y el puma que nos acompañan y respetan. Ved el indí, el ave sagrada que se posa voluntaria en mi mano. Mañana el sol, mi Padre, nos verá salir y vosotros os quedaréis. Sois tranquilos y felices, pero no pensáis más que en el día que pasa. Aquí moriréis vosotros, pero el sol nos recibirá. Nunca seréis más de lo que habéis sido. Las tribus vecinas vendrán un día en busca de vuestras cementeras y vosotros. No tendréis quien os defienda. No abrigáis esperanzas, abundar magnánimos las extremidades del mundo. Venid, como ellos, con nosotros. Obedeced las órdenes del sol y vamos en busca de la sagrada colina de donde irradiarán, por las cuatro regiones, hasta el gran mar y los más remotos bosques, los beneficios de la religión. Edificaremos palacios de piedra y oro, tendremos leyes y riquezas, trabajo, orden y amor. Yo os haré nobles y os haré siervos, pero es necesario emprender la peregrinación hasta encontrar el lugar santo. Si no, iréis por la fuerza o seréis muertos por mi mano, agregó Ayarkachi, otro de los hermanos. El pueblo reconoció a los ocho mensajeros a los hijos del sol. Se reunió en el consejo y en él la gente joven deseosa de lucha y de gloria acordó seguir a esos hombres a los cuales acompañaban las fieras y respetaban los cóndores. Algunos ancianos encarillados con sus falsos dioses quisieron resistir y estando en la disputa de sus destinos se presentó ante ellos a Ayarkachi y les dijo —¿Qué habéis dispuesto? —Seguiros —dijeron los mozos. —¿Quiénes disputan? —Algunos ancianos. —¿Qué alegan? —¿Sus dioses? En un rincón tres ancianos cebaban a gordos sapos en un pequeño pozo de piedra porque aquellos pacarejentampus adoraban al sapo. Indignado, Ayarkachi les dijo —Ved lo que hago con vuestros dioses. y se acercó resuelto a la poza. —No, Ayarkachi, no. Si los tocas morirás. —Mas Ayarkachi, sin escuchar las voces de sus amigos ni ver la mirada de odio de los ancianos, se acercó y tomándolos de uno en uno arrojó con tal violencia a los ídolos que se deformaron al caer. Un grito de espanto hizo vibrar la sala y ante los ancianos y mozos dijo el mensajero del sol. —Lo mismo haré con vosotros si no seguís al sol, nuestro padre. Los Pacáret Tampus levantaron los brazos, inclinaron la cabeza en señal de su misión y siguieron al grupo de los ocho hermanos elegidos. Aquella tarde, mamá Huaco, que era la más aguerrida y de mejor entendimiento, reunió a sus hermanos y les dijo —Hermanos, pues hijos somos del sol y hemos nacido para señores, salgamos ya a conquistar la tierra con amor o con sangre que sólo por ello se mueven los hombres. Así salieron de la plaza de Pacaraj Tampú, a la cabeza iba a hallar Manco Capaj, llevado en la izquierda el indi el pájaro sagrado y en la diestra el báculo de oro, símbolo de su señorío que recibiera en la isla solitaria del lago Titicaca de manos de su padre el sol aquella mañana en la que radiante y magnífico bajó hasta la tierra el padre de la raza y queriendo hacer el bien a los hombres le dijo —Ve por el mundo mi hijo predilecto y lleva el ave sagrada y el báculo de oro con él irás hincando la tierra y en el punto donde el báculo se hunda allí fundarás mi imperio porque ese será mi pueblo elegido. yo velaré tu destino mis rayos iluminarán tus pasos mi calor te infundirá vida en los fríos inexorables y cuando sientas el cansancio de tu peregrinación descansa que yo me ocultaré para darte sombra al cuerpo y paz al espíritu un pueblo y un imperio serán fundados por tu mano sabia una generación de hombres poderosos y magníficos será tu generación y a través del tiempo a través de las sombras inertes más allá de un espacio que tú no puedes contar brillará tu nombre dispersos serán tus hijos tus hijos después de tu grandeza pero su espíritu vivirá eternamente y a la hora del crepúsculo cuando yo me oculte ellos siempre sentirán tu espíritu y el espíritu de su raza inmortal y entonarán sus canciones sobre las ruinas de la grandeza caduca cuando muera el imperio porque todos mueren hijo mío y le dio por hermanos a siete príncipes del sol hallar manco era el mayor la prudencia se enseñoreaba en su frente serena en sus ojos pequeños y profundos brillaba la energía en sus salientes pómulos la severidad y la justicia en sus gruesos y duros labios la sonrisa vaga que envolvía su rostro como la brisa en un lago sereno acusaba la piedad y el amor su rostro anguloso cubierto de una paridez de insonio se erguía sólido sobre los hombros tenía la mirada amplia e ilimitada de los que conquistan y su continente noble sus ademanes sencillos y solemnes la dulce y honda tonalidad de su voz tenían el sello de su estirpe luminosa hallar ocho era el alma contemplativa y honda húmeda la mirada que se perdía en vagos sueños amables y en crepúsculos dorados medroso taciturno y enamorado decía que los árboles conversaban con él y que el río y el viento le cantaban canciones hablaba poco pero su antara sonaba siempre a la luz de la luna trágica y desolada miraba las estrellas y decía a sus hermanos que lo más bello que había hecho su padre el sol era el firmamento cuando en el camino en la ruda peregrinación se detenía en alguna colina cansado de la jornada y caía a la tarde se recostaba al lado de sus llamas hallar ocho empezaba a narrarle sus sueños de la víspera e insensiblemente todos los hermanos y todos los mozas y todos los jóvenes iban agrupándose alrededor suyo hacía cantos y preces para el sol olvidaba siempre las armas y los arreos y sus hermanos se las procuraban nuevamente jamás hirió a un rebelde hallar auca el tercero era la fuerza reflexiva y calculadora tenía el culto de las armas él combinaba los combates indicaba las rutas ordenaba los desfiles cuidaba las armas la justicia no tenía dominio en su espíritu sabía que a veces era necesario prescindir de ella para asegurar más altos fines su mano férrea guiaba las huestes incaicas por la línea donde era necesario pasar aunque para ello marchitar a sembríos bajo sus pies cuando al cruzar un valle encontraban obstáculos cementeras y algunas veces casuchas de gente sencilla y pacífica él arrasaba todo para abrirse paso desafiando los consejos de hallar uchu para no matar los árboles ni dañar la ajena heredad gustaba siempre de tener las armas listas para el combate así en los azarosos como en los días de sosiego sabía que el valor es el arma más temible en los combates pero no olvidaba que las flechas debían hacer blanco y lo tardos tener filo y ponzoña hallar cachí el más joven era la juventud y reflexiva y audaz apasionado y violento generoso y pródigo siempre dispuesto a la lucha y al combate era él quien domeñaba a los pumas y a los cóndores detrás de él marchaba suelto un par de pumas musculosos flexibles y elásticos gustaba de luchar con las fieras y ejercitar con ellas su fuerza don que había recibido del sol con su onda arrojaba piedras que decapitaban montes y abría quebradas ondas desdeñaba las riquezas pero le gustaba poseerlas para regalarlas amaba el poder y la sumisión de sus siervos se creía capaz de todas las empresas cantando dueño de sí seguro de su fuerza iba con sus leones por los valles a menos defendía a los débiles castigaba a los soberbios era el primero en los combates soñaba con llegar a la colina deparada por el sol y ser el dueño de las más bellas mujeres tener los más grandes tesoros los más hábiles siervos los más vistosos trajes era la juventud en él se reflejaba la más noble energía del sol la más parjante vivididad la más pura belleza las siete mujeres eran el acopio de las virtudes pero sobresalían entre ellas mama ojillo la laboriosa y discreta mama guaco audaz y temeraria mama y pacura por su conmovedora abnegación y mama ragua apasionada y triste la comitiva de las cuatro parejas caminaba en silencio a través de las abras y de los precipicios y de los llanos y de las cordilleras a veces la lluvia detenía su paso otras el sol se recreaba en sus arreos multicolores un día llegaron al cerro de guanacancha cuando el sol declinaba el cielo se había encendido con una suave coloración que se acrecentaba por instantes jamás ellos habían visto más espléndido cielo ascendieron a la cumbre ayar manco reunió al pueblo y le dijo veamos descender de su solio a nuestro padre y cantemos una oración para que nos proteja en la planicie los perigües los perinos rodearon a manco a la derecha estaba ayar cachi con los jóvenes a la izquierda ayar uchu con las mozas y algunos mancebos delante de todos se colocó ayar auca todo el pueblo rodeó a los hermanos elegidos surgían del conjunto polícromo las nobles e inquietas cabezas de los llamas preso en las manos de ayar cachi abría sus enormes alas un cóndor y a los pies del arrojado los dos pumas cruzadas las patas delanteras miraban profundamente el sol que oxituo iluminaba de oro aquel grupo silencioso en pie de todos los peregrinos alzaron los brazos al sol y entonaron el sagrado himno que había compuesto a hallar y aquella noche oculto el sol descansaron por primera vez los fundadores del imperio en sus sueños vieron áureos desfiles de guerreros calles de piedra en las cuales se elevaban palacios magníficos fortalezas inaccesibles pueblo sometido y números rebaños fiestas en las cuales al ritmo de danzas melancólicas giraban armoniosos los duros cuerpos de las jóvenes soñaban otros consangrientos combates con victorias y botines aquellos con fiestas que persidía el sol ayar auca soñó que el imperio era invadido por enemigos fuertes y en medio de su sueño en la paz de la colina extendió los brazos y apretó las armas contra su corazón mamá ragua suspiraba dormida a unos pasos sobre una saliente y sonaba en voz baja la quena de hallar uchu y en el centro de la colina donde reposaban hallar manco y mamá ojillo sonaron besos de pasión los cóndores hacían coronas en el cielo y tendían sobre la cima y sobre el pueblo elegido sus alas dominadoras al amanecer el pueblo se levantó y se desgarró en el llano los días fueron sucediéndose los emigrantes caminaban febrilmente de vez en cuando se venían obligados a detenerse para sostener combates y reducir rebeldes pero emprendían de nuevo la marcha dejando detrás de sí cadáveres o trayendo nuevos sumisos a cada jornada se detenían los hombres de bronce y antes de la puesta del sol invocaban al padre de la raza avanzaba hallar manco con el indi en la mano y con la barra de oro tocaba el suelo repetidas veces buscando el lugar elegido la barra no se hundía era necesario seguir adelante hasta que se operase el prodigio entonces reposaban para iniciar al día siguiente su peregrinación así llegaron mucho tiempo después a Tampu Kilo allí se detuvieron algún tiempo en el clima suave y apacible Mama Okjo no era ya la animosa mujer de los primeros días y había tardes en las que pensativa recostada en las telas suaves de las alpacas hablaba largamente con Ayar Manco una mañana al salir el sol ante la noble gente reunida Ayar Manco abrió la puerta de su cabaña en el cerro de Tampu Kilo y elevó en las manos hacia el sol un niño sobre cuyo ropaje el Indi se posó el niño fue Sinchi Roca el heredero pocos días después cuando Mama Okjo pudo caminar con el ánimo de los primeros días iniciaron de nuevo la marcha y llegaron muchos soles después a Payata en Payata cuando hacía mucho tiempo de la salida de Pacarej Tampu y cuando los niños que habían salido en el regazo de las madres eran ya capaces de caminar delante de los soldados y de juguetear con los pumas de Ayar Cachi se encontraron con una tribu fuerte y aguerrida bárbara y sanguinaria cuando los conquistadores llegaron los bárbaros celebraban el festín danzando al rector de una hoguera alrededor donde se embriagaban con el olor nauseabundo y penetrante de un cadáver tostado en las llamas atada sobre un tronco de árboles estaba una moza y en sus pies ardía el fuego de una hoguera era una cautiva y daba gritos fuertes agudos dolorosos al ver a los hijos del sol detuvieron la fiesta para lanzarse sobre ellos cogieron sus armas y atacaron Ayar Cachi quiso lanzarse sobre ellos pero Manco lo detuvo no mates hermano déjame ir donde ellos avanzó Ayar Manco entre las flechas alguna de las cuales atravesaron su vestido y la más fuerte se quebró en dos en su pecho otra llegó más cruel a herirle el brazo y mano sangre pero Ayar Manco avanzó a despecho de su herida y sin dos estres de ella entre las flechas que caían sobre él llegó hasta donde la moza gemía los soldados en tanto se acercaban a cierta distancia y ante la audiencia del Manco los bárbaros se detuvieron con curiosidad quién era ese hombre que desteñaba las flechas y ahora se detenía para desligar a la cautiva y curar sus llagas mientras la sangre corría por su brazo Ayar Manco y con ella a todos los pies de la muchacha en tanto que ella decía tengo hambre taíta mátame si quieres pero dame de beber mi padre el sol le dijo a Ayar Manco me manda darte mi cancha y mi chicha bebe y sacó su bolsa de cancha y llamó a un siervo y ofreció con sus manos de beber a la cautiva los bárbaros estaban atónitos Manco se dirigió a ellos y les dijo ¿por qué matáis? yo no os haré daño yo puedo mataros a todos puedo echar hacia vosotros los pumas y puedo daros de cebo a mis cóndores pero vosotros sois mis hermanos porque yo soy hijo del sol que es el padre del mundo seguidme o moriréis yo os defenderé porque sois mis hermanos pero os mataré si sois mis enemigos pero en el fondo del valle lejos de Manco estaba Ayar Cachí con los suyos dando guerra a los que no se habían apercibido y una voz ronca gritó desde lejos ¡UAY IÑUY! ¡UAY IÑUY! ¡Victoria! ¡Victoria! era Ayar Cachí que vencía al jefe de la tribu y una voz ronca gritó ¡Maldito seas Ayar Cachí maldito en nombre del puma y de la serpiente y del rayo y del río y de la araña y del sapo maldito seas en nombre del sapo tú serás vencido serás vencido Ayar Cachí apareció trayendo de la mano la cabeza del jefe rebelde y tras él atada a la hija los conquistadores fueron seguidos por todos los de Payata a quienes se encargó Ayar Cachí de afeccionar y Ayar Auca de adiestrar en las armas así llegaron una mañana a Ua Isquisro donde Ayar Cachí pensó en separarse del cortejo él quería vasallar a todos los pueblos e ir con su onda poderosa por los llanos y montes transformar la tierra que él creía mal distribuida echar abajo los montes y llenar con ellos las quebradas y hacer de la tierra una sola extensión llana y fértil pensaba luego en reunir a todos sus vencidos y levantar una gran ciudad de piedra con un tembro para el sol y con palacios y jardines y quería ser el único amo sentía que su espíritu era para dominar tenía impaciencias violentas creía que sus hermanos no llegaría nunca a fundar el imperio una vez había puesto a Ayar Manco fundar el imperio en cualquier valle sin esperar encontrar el sitio donde se hundiera la barreta de oro desesperada de la lentitud de la conquista se sentía oprimido con las leyes y métodos de sus hermanos y con estar sujeto a ellas él deseaba hacer todo en el momento de concebirlo no quería obedecer las leyes y no imponerlas matar rebeldes perdonar infelices tener riquezas y darlas a los siervos y a las mozas dominar el mundo y hacerlo a su guisa lleno de rebaño de riqueza de mujeres y de siervos era el más joven de los cuatro hermanos pero los hermanos no pensaban así ellos veían que muchas veces cubría los valles fecundos donde era menester alimentarse y a veces dominaba a los rebeldes pero muchas otras después seía a labradores apacibles y sencillos y detrás de él iba quedando un clamor de odio y tristeza y también de amores y de gratitudes además Ayarkachi no pensaba nunca en que un día podía faltarle esa fuerza extraordinaria y no sabía que esa era un don del sol pero como todos perecedero un día se presentó Ayarkachi a los tres hermanos y les dijo lo que pensaba y los tres hermanos escucharon Ayar Manco y Ayar Auka tuvieron después un consejo y acordaron que Ayarkachi era peligroso para la conquista y al día siguiente al amanecer ambos llamaron a Ayarkachi y Ayar Manco le dijo hermano en Capatojo allá en Pacarajentampú el cerro de las tres ventanas de donde salimos se nos ha quedado los vasos de oro tú sabes que no podemos seguir adelante sin los Topakusi porque ya se acerca el lugar elegido para la fundación del imperio además nos hemos olvidado de tener el Napa que es nuestra insignia de señores ¿qué haremos? si llegado al lugar de nuestro padre nos depara nos encontramos sin los Topakusi y sin el Napa el llama blanco de gualdrapas rojas sin sus orejeras y su petral de oro nuestra conquista sin esos sagrados atributos fracasará y el sol no nos dará protección ve pues Ayarkachi hasta Capatojo y por el bien de todos y del sol trae ambas cosas no iré hasta Capatojo hermano respondió Ayarkachi resuelto con mi onda y mi hacha y mis dos pumas conquistaré todos los imperios hermano dijo iracunda mamá guaco irás harás como se te ordena un varón tan fuerte y esforzado como tú duda de ir a una comisión tan indispensable por la boca del manco te ordena el sol de qué sirve a tu juventud tener el brazo fuerte si no tienes ley accedió Ayarkachi y le dieron por compañero a Tan Pukachay el más astuto de los guerreros pero antes de partir Manco Capac llamó a Tan Pukachay y le dijo grave y serenamente anda con él y vuelve solo emprendieron animosos la vuelta Ayarkachi iba conversando alegramente con Tan Pukachay y éste lo escuchaba con tristeza por fin llegaron a Tan Putojo y Ayarkachi entró en la cueva de las tres ventanas en tanto Tan Pukachay puso una piedra enorme en la puerta y se sentó en ella a poco Ayarkachi dijo desde el fondo de la cueva aquí están los Topacusi y aquí está el Napa Tan Pukachay ¿por qué ¿por qué has cerrado iremos a fundar se convirtió la palabra la palabra del sol? muy cerca debían estar ya del lugar elegido quisieron seguir adelante pero se encontraron con un cerro que les cortaba el paso instintivamente dijeran todos quítalo del camino con tu onda Ayarkachi pero nadie respondió Ayarkachi no estaba ¿quién iría a luchar? porque sobre el cerro había una figura monstruosa que desafiaba ninguno de los guerreros avanzó echaron de menos al hermano poderoso y fuerte él los habría salvado del peligro allí estuvieron largo tiempo pero Ayarkachi viendo que nadie proponía un camino y que las huestes se apresaban a la lucha quiso ir el mismo a luchar con el espíritu de la huaca ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va? nadie respondió entonces Ayarkachi en un ímpetu se puso de pie y fue luchó con el cerro y lo apartó del camino pero quedó preso entre sus bloques de granito entonces dijo hermano manco no me olvides yo te he acompañado ya nada se opone a tu paso allí en el valle está el lugar elegido recuérdame manco capaj estableció allí la orden de Guarachico y el cerro se llamó Ayaruchu Guaracaure en su recuerdo nosotros no te olvidaremos nunca hermano Ayaruchu sobre ese cerro se establecerá la orden de Guarachico para todo lo de nuestra sangre y ninguno podrá ser heredero del trono si no se ordena en el cerro junto a tu cuerpo la voz de Ayaruchu no respondió y el joven se quedó convertido en piedra solo quedaban de los cuatro hermanos Ayar Manco Capaj y Ayaruchu este se encargó de la guerra y Manco de la religión Manco Capaj seguido de su corte fue tocando por la barreta de oro a la cumbre del Guanaure hasta que encontró un montículo donde la tierra era blanda como de barro y dijo aquí 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 rodeado de sus hermanos sus tribus y rebaños Manco Capaj entonó el himno al sol alzó en alto la barreta y la dejó caer sobre el montículo la barra de oro se hundió aceleradamente en la tierra elevaron los brazos al sol que brillaba en el ceniz con desusado fulcor Ajar Auka bajó al pueblo aquella tarde y alrededor suyo medrosos se agruparon los sencillos habitantes admiraron la rara belleza de sus trajes hilados de oro y la abruna palidez de sus armas algunos tímidos se mantenían a distancia Ajar Auka les habló les dijo que venía en nombre del sol y que si ellos estaban dispuestos a adorar al divino padre él se lo avisaría para que mandara a su hijo a fundar allí el gran imperio y su hijo es como usted lo interrogaron quien puede ser como el hijo del sol él es luminoso es hijo de la luz si él quiere se apaga el mundo si quiere lo ilumina mañana al clarear el día yo vendré con el hijo del sol y vosotros para convenceros salir a cerro allí en lo alto del cerro guanacaure él aparecerá e iluminará el mundo vosotros lo veréis ha traído una barreta de oro su padre le dijo dándosela donde se hunda la barreta fundarás mi imperio y allí en el cerro guanacaure se ha hundido mañana la veréis obsequió hallar aucar más y trajes a los sumisos y ascendió de nuevo seguido de sus doce compañeros al cerro guanacaure muy de mañana cuando la naturaleza empezaba a despertar y de las sombras vacilantes comenzaban a destacarse los montes y las copas de los árboles el pueblo se reunió en la gran pampa los padres alzaban a los hijos hablándoles de la maravilla anuncio y de los niños se guardaban absortos con los ojos abiertos el suceso fantástico había aquella mañana una inusitada alegría en el valle de pronto una baja claridad se anunció detrás del cerro guanacaure un nimbo palino iba creciendo lentamente y por fin estalló en un golpe de luz entonces vieron asombrados la maravilla prometida sobre el cerro había un hombre cuyo cuerpo despedía rayos que cegaban a la vista cambiantes reflejos se despedían de su cuerpo divino se arrojaban al suelo las medrosas gentes y exclamaron el hijo del sol el hijo de la luz el hijo del sol ha venido una música jamás oída resonó en los aires y a poco en la pampa en la orilla derecha del arroyo que bañaba la aldea apareció la tribu entera de los incas inmigrantes pueblo multicolor en que el oro las plumas raras las joyas magníficas y las armas poderosas desplandecían como en un incendio magnífico aquel lugar en que la tribu viajera se detuvo se llamó Josco el centro los fundadores se inclinaron ante Manco Capaj y este puso un instante en manos de su hijo el ave sagrada Shinchi Roca miró al sol de frente y así se fundó el imperio de los incas fin